En Michoacán se irán al voto por voto 50% de los paquetes electorales para presidente de la república y más del 60% de los paquetes para senador y diputados. Estamos hablando de alrededor de 2.250 paquetes para la elección de presidente de la república y de 3.100 a 3.200 para cada una de las elecciones de diputados y senadores. Se abrió totalmente para presidente los distritos de Lázaro Cárdenas y parcial para presidente, diputados y senadores los distritos de Zamora y Zitácuaro. En general el distrito 1 abre todas para la elección de presidente de la república, para senadores distrito 3 y distrito 5 abren todas y los demás distritos en el caso de presidentes, diputados y senadores estarán abriendo para presidentes alrededor de 260 a 200 y para diputados y senadores entre 250 y 300. La disposición de los partidos políticos y funcionarios electorales ha sido buena para determinar en coordinación cuáles paquetes son los que deben abrirse y ante circunstancias. Se dice que se van a recontar todos los que caigan en las causales del 2.95, paquetes con inconsistencias, paquetes que tengan alguna alteración, paquetes donde las cifras no cuadren. Se espera que durante la noche de este miércoles o madrugada del jueves concluya en Michoacán el conteo de los votos para presidente de la república y a más tardar el sábado los de senadores y diputados. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.